Una vez que hagan los arreglos correspondientes, sería bueno que se vayan a todas las embajadas de Venezuela. Donde quiera que tengamos una embajada, le hablo allí, porque ahí sabe de manera gráfica, de manera clara, cuál ha sido el referendo territorial exactamente y cuál ha sido la posición de Venezuela. Yo felicito a este grupo, que ya tiene un gran futuro, un maravilloso futuro. Y ahorita están dando, indudablemente, no solo un testimonio, sino una prueba de amor a la patria. Y es que estamos a nada del 13 de diciembre del referendo consultivo popular territorial, el primero que se realiza en esa materia, sobre todo en el ámbito territorial, de incidencia territorial. Y esto contribuye a aclarar conceptos, lo hace con mucha objetividad, Ahí hay temas que pudieran ser algunos complejos, complicados, sin embargo, fueron tratados por Rubik, de manera muy especial, muy elegante, muy cuidadosa. Como deben ser estas cosas, acuérdate de las profesionales de ustedes, de las más completas. Hay que ser muy profesionales, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, ustedes manejan la verdad. El tema de ustedes es mejor que la verdad. Entonces, el de los abogados es la justicia, el de los médicos es la salud, la vida. Pero el de ustedes es la verdad. ¿Cómo evalúa usted la decisión que acasa de suministir el secretario de la Olimpíada? y toda una personalidad prácticamente colaborado es un ventriloco de lo que quieran los estados unidos las corporaciones internacionales y con nosotros tiene una actitud muy contumaz permanente de ataque, además llama la atención que el canciller tiene el conocimiento del derecho internacional público o el derecho de los tratados escucha hablar como dice el señor más allá donde la piedra no tiene otros calificativos descarto la ovella tenga el